Grisha Retter, representante del Partido Demócrata en México, afirma que esperan ganar la presidencia, la mayoría en el Senado y mantener la mayoría en la Cámara de Representantes para poder aprobar con esto una reforma migratoria en los Estados Unidos que sea conveniente, por supuesto, para México. La captura de inmigrantes indocumentados en la frontera sur de los Estados Unidos disminuye un 53% durante el periodo fiscal 2020 comparado con el año 2019. Esto lo informa Mark Morgan, que es director interno o interino de la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos.